¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Buenos días. A ver, buenas tardes, ya son más de las doce. A ver si, por favor, ahorita me gustaría que me vayan poniendo ahí en el chat rapidito de dónde son, ¿no? De qué país o de qué ciudad, para saber un poquito quién me está viendo y para que también ustedes sepan, me encantan los bocoles y los molotes, conozco bien ahí, el primero fue Poza Rica, Tabasco. Hola, profe, ¿cómo estás? Ey, Mau, tú eres alumno mío. ¿Qué onda, Mau? ¿Y dónde, profe? Bienvenido. Los mochis. Gracias. Qué padre, del norte, del sur. Genial, mira el de Bolivia, ¿quién es Ángela? Hola, Ángela, qué gusto. ¿Qué en cuánta gente de tantos lados de avión y todos compartiendo el mismo gusto por la ciencia y por la tecnología, lo cual me da mucho gusto, me da muchísimo gusto ver por igual niños y niñas que luego dicen que las niñas no les gusta la ciencia, pero claro que no, ¿verdad? De hecho, de mis mejores alumnas de programación son mujeres, así que me da mucho gusto ver aquí, que hay de todos los países de muchas ciudades y tanto hombres como mujeres, eso está súper bien. Eh, videojuegos, ¿les gustan los videojuegos? Sí. Por eso están aquí, ¿no? Sí, por eso. ¿Qué será, mongos? ¿No han jugado? Sí. Como que más conocidos, ¿no? Este, bueno, ya pasó un poquito de moda, eso fue el verano pasado, pero todavía, todavía lo jugamos a veces, ¿no? Entonces, miren, eh, les voy a compartir un enlace rápidamente en el chat, nada más no se me pierdan mucho porque luego voy a explicar cómo hacerlo, pero la idea es que todos podamos hacer un videojuego similar al que estoy compartiendo ahorita, y ustedes van a poder compartir también ese videojuego con, eh, pues sus amigos, familiares, eh, y demás personas que ustedes tengan por ahí conocidas. El juego los he compartido aquí es un juego, eh, se llama Flappy Bird, que tenemos que ir manejando nuestro personaje para pasar entre los obstáculos e ir haciendo puntos, y bueno, si ven mi juego que estoy compartiendo ahorita, pues cambia el fondo, cambian los objetos, cambia el personaje, los sonidos, etcétera, eh, y ustedes pueden personalizar el juego a su gusto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ese va a ser el ejercicio, y hoy tenemos una horita menos de una hora para hacer el ejercicio, por lo tanto, es un juego sencillo que estamos viendo hoy, pero es el inicio, oye, ya voy a romper récordes, llevo quince puntos. Ahí está. Y demás, eh, bueno, al terminar la lección van a poder imprimir este diploma, miren, con su nombre, eh, aquí dice que, bueno, hicieron el curso de, eh, la hora del código referente a videojuegos. Sí, aprendemos, eh, aprendemos sobre programación, y, eh, lo cual es bastante importante, ya que actualmente todo lo que hacemos diariamente está relacionado con la programación. Eso es lo importante. Sí, vamos a hacer un videojuego, sí, va a ser divertido, pero van a aprender a programar, qué es la programación, y sobre todo, eh, poder descubrir cómo es que la programación está inmersa en todo. Si ustedes ahorita voltean a su alrededor, van a ver una cantidad increíble de aparatos, eh, y todos para que funcionen, tienen instrucciones, para que. Doctor, disculpe, disculpe. Está programado. Dime, dime, dime. ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Lo puedo compartir para que vean? ¿Entrar a dónde, perdón? Eso. ¿Le puedo compartir para ver si me ayuda? Sí, ahorita te voy a dar el link para que me entran todos aquí, ¿OK? Porque no les he dicho cómo. Nada más les compartí un enlace con un ejemplo del videojuego que yo hice, que es el que les mostré hace ratito, y el que van a hacer ustedes en un minutito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, les decía, vamos a aprender a programar, y eso es importante, lo que quiero que todos les quede claro. Y programar es dar instrucciones a la computadora para que sucedan las cosas que nosotros queremos que sucedan, ¿sí? Algo tan fácil como un control remoto para controlar su aire acondicionado, la televisión, presionamos los botones y subimos el volumen, cambiamos el canal, apagamos y prendemos los aparatos, pero para que eso funcione, alguien dio las instrucciones al control remoto, indicando qué hace cada botón, ¿sí? Eso es programar. Entonces, todo lo que ustedes me digan, los teléfonos, celulares, iPad, Nintendo Switch, el PlayStation, el Xbox, el refrigerador de su casa, sus carros, sus automóviles, todo tiene instrucciones, tiene código para que funcione. Por eso es tan importante, al día de hoy, saber bien qué es la programación, y comenzar a ser nosotros mismos programadores, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de ahora voy a poner en el chat, la liga para entrar a la actividad. Perfecto, ya la puse ahí. Y todos deben de entrar a la página que estoy compartiendo en este momento. ¿Vale? Puede ser que les aparezca en inglés, o en otro idioma que no sea español, y lo podemos cambiar muy fácilmente a español. Se los voy a decir, si alguien tiene algún problema, luego, luego me interrumpe, pide la palabra, y le explico cómo cambiar el idioma. Por ahí me dice Mariana que le gusta Minecraft, ¿verdad? Sí, ¿a quién le gusta Minecraft? Roblox, ¿quién juega Roblox? Yo, profe. Yo juego, profe, hasta tengo, hasta yo, profe, yo hasta tengo el Roblox creato. Ah, claro, que tu estudio. Y Among Us, ¿cuáles favoritos de esos? Ah, ¿ya vieron? Pues miren, ahora no solo vamos a jugar las cosas, sino vamos a crear nosotros los juegos, va a ser nuestro propio juego hecho a nuestro gusto, entonces, es lo mejor que solo jugar, ¿verdad? Vamos a aprender cómo es que se hacen los videojuegos, para poder crearlos a nuestro gusto. Entonces, niños, ahí está ya la página, en el chat, la voy a volver a poner, para que esté hasta abajo del chat, y la puedan abrir, es una página web, se llama code.org, code.org, la dirección exacta está en el chat, por favor, y van a abrir esta página. Cuando entren, les va a aparecer un pequeño video, déjenme ver si lo puedo hacer, que me voy a aparecer, no. El video lo podemos cerrar, porque la explicación ya se les estoy dando yo, ¿verdad? Bien, ¿de qué se trata esta página? Tenemos aquí, en la izquierda, el área del videojuego, que es el que vamos a estar nosotros construyendo. Tenemos aquí las instrucciones, que debemos leer muy bien en esta sección de aquí, para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada paso. Vamos a ir avanzando por un tutorial de 10 pasos, en los cuales vamos a aprender, poco a poco, cómo construir este videojuego. Y, por último, tenemos el espacio de trabajo, que es el más importante, este de aquí. En el área blanca de la derecha, son las instrucciones que nosotros vamos poniendo ahí, para que el videojuego las ejecute. Y en esta área gris, los bloques, con las instrucciones que podemos elegir. En el paso uno, nos pide que, al darle a ejecutar, que es este botón anaranjado del lado izquierdo, nuestro pajarito, se llama Flapi, debe de aletear con su tarito, debe volar, ¿no? Para no irse al suelo. Miren, si yo lo doy ejecutar, y le doy clic, no pasa nada. Mi pajarito se va al suelo, y cae. ¿Por qué? Porque no hay ninguna extrusión. Entonces, debemos de decirle al videojuego qué cosas deben suceder cuando yo hago clic. En este caso, voy a poner que el pajarito debe aletear, y además le voy a poner un sonido de una vez, y tenemos muchos tipos de sonidos. En este caso, voy a poner un sonido de aleteo. Y miren, ahora sí, aquí estoy diciendo que cuando yo dé clic en la sección del juego, el pájaro va a poder volar, y aparte, cada que vuele, va a ser un sonido. En este caso, cada que dé clic yo, clic, 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 estaba viendo cómo el pajarito se eleva, porque hace un aleteo, y eso le permite mantenerse en el aire, ¿verdad? Lo está volando. ¿Vale? Y si le doy muchos clics rápidos, va a volar más alto y voy a llegar hasta el objetivo de arriba. Y eso me permite pasar al paso número dos. Aquí ya no le clic en continuar. ¿De acuerdo? En el paso número dos, tenemos nuevas instrucciones y tenemos que colocar los bloques adecuados de acuerdo a lo que nos solicita ahí el programa, ¿verdad? Un poquito más grande esto. Ahí está. Bueno, aquí me detengo en el paso número dos. Voy a confirmar que todos estén bien, los que nos están viendo por aquí, que no haya preguntas. Si pudieron abrir la página para que me indiquen por ahí. Pueden poner el icono de like, el emoji de like con el botoncito. Los que vayan bien. Y recuerden, en cualquier momento, si alguien tiene una duda, ok, alguien apareció en inglés, muy bien. Voy a explicar cómo cambiarlo a español. Si alguien ya entró y está en inglés y no lo puede hacer o no quiere hacerlo en inglés, ahí les va. Es muy sencillo. En la página del juego, hasta abajo del lado izquierdo, la esquina de hasta abajo de la izquierda, va a decir English. Déjame lo pongo en English. ¿Dónde está English? Vamos a ver qué dice English, acá abajito, hasta abajo en la esquina. Ahí le doy clic y aparecen todos los idiomas y puedo cambiar a español. Yo voy a elegir español latinoamérica. Listo. Y así es como podemos cambiar el idioma. Perfecto. ¿Se lo vieron? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más tiene por ahí algún problema con el idioma? Sí, de hecho, por ahí no es el flor que se parece a Scratch. Efectivamente, esto está basado en Scratch, son bloques y se colocan del lado derecho igual que Scratch. ¿Verdad? ¿Tiene por ahí una duda? ¿Alguien creo que me levantó la mano? Diana. Me pareció ver que levantabas tu manita. Mi pregunta es, ¿cómo le doy al siguiente paso? Ok. Para ir avanzando de un paso al otro, lo hace solito el programa cuando coloca los bloques correctos, le doy ejecutar y, por ejemplo, en este caso que era letear, tengo que llegar hasta la parte de arriba del objetivo que se va arriba, clic, 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 clic. Y aquí me dice, mira, completaste el puzzle uno, el rompecabezas uno, y le doy continuar. Y solito me lleva el paso dos. ¿Sí? Entonces, el truco está en, digamos, en resolver cada uno de los pasos para para poder ir avanzando. ¿De acuerdo? Gracias. Lo voy a ir haciendo yo con ustedes ahorita en un momento más, hasta el tiempo que todos entren y que puedan irme siguiendo para los que se puedan ahí perder un poquito. Pero miren, mientras tanto les adelanto, el paso número diez es el más interesante. porque ahí es cuando ustedes no deben resolver instrucciones, sino que van a realizar el juego a como ustedes les gusta, como ustedes lo quieran. Por ejemplo, si yo quiero que mi jugador sea un unicornio, pues voy a poner en el paso diez, yo puedo indicarle aquí que sea un unicornio. Entonces, yo le pongo y sale mi unicornio, ¿verdad? Salen, entonces, bueno, el chiste es avanzar paso por paso hasta llegar al paso, al número diez, donde ahí vamos a personalizar nuestro juego a nuestro gusto. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar con el paso número dos, ya que no hay preguntas. Nadie levantó la manita, espero que vayamos bien, ¿verdad? El paso número dos, ¿qué nos dice? Hemos agregado el suelo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nuestro personaje caiga hasta abajo y toque el suelo? Terminar el juego, ¿de acuerdo? Tomo el bloque final del juego, lo arrastro, y lo coloco debajo del bloque verde de cuando toca el suelo. Si se fijan, estamos dando las instrucciones de lo que yo quiero que suceda, que suceda en mi juego, con cada uno de estos eventos. Cuando hago clic, ¿qué pasa? El pajarito vuela, mueve sus alas. Cuando el personaje toque el suelo, acaba el juego. Mandé. Este, va a ser que estoy en mi teléfono, ah, intento ponerme desde la computadora, pero el internet no sé qué le está pasando, y es difícil estar aquí intentando hacer eso en el teléfono, pues, sino en otras pantallas y todo es muy chiquito, pues. Sí, fíjate que este programa me gusta usarlo en ese tipo de clasecitas, porque lo puedes abrir en teléfono, en tableta, iPad, computadora, laptop, en cualquier lado funciona. El problema es que si la pantalla es pequeña, pues, es difícil mover los bloques, ¿no? Porque son chiquitos. Entonces, bueno, intentas hacer la práctica ahorita, y si no puedes, bueno, guarda la dirección, y después que tengas una pantalla más grande de algún dispositivo, vas a poder hacer el trabajo. Recuerden, la dirección que les puse que voy a volverla a poner en el chat ahorita, la pueden guardar para seguir trabajando después, cualquiera que quieran. Sí, me dicen que tienen pantallas chiquitas. Sí, funciona, pero es más complicado. Entre más chiquita la pantalla, pues más chiquitos los bloques, ¿verdad? De que funciona, funciona porque lo hemos hecho en el salón, y hemos trabajado varias veces con dispositivos de pantallas chiquitas, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia para mover bien los bloques, ¿de acuerdo? Bien, el paso dos, sencillo, simplemente es cuando toca el suelo que pasa, final del juego. Es decir, si nuestro pájaro cae hasta abajo, pues vamos a morir, ¿verdad? Perdemos ya el juego. Entonces, ahí estoy dándole clic, y como le puse el bloque de alertear, al darle clic, pues, mi pajarito permanece volando. Si lo dejo que caiga dejando de dar clic, va a caer, y perdemos. Ahí les bajo, una, dos, tres, va para abajo. Listo, cayó y terminó el juego, dice game over. Y le voy a continuar para pasar al paso número tres. ¿Vale? Igual ahí si alguien nos va siguiendo, nos quiere ir poniendo en el chat, ¿por qué paso van? O si alguien llega al paso cuatro, cinco, y no sabe cómo hacerlo, pues igual luego, luego, por favor, nos pregunta. Profe, me quedé en el paso cinco, no sé qué hacer, el paso ocho está muy difícil. Lo que ustedes quieran para que los vaya apoyando. Yo voy a ir avanzando poco a poco en los pasos, pero espero que me pregunte si alguien ya se adelantó o si alguien se retrasó. Por favor, pregunte. Bien. Paso número tres. El bloque cuando se ejecuta, que es este naranja, es el bloque nuevo que vemos en paso tres. Y lo que pongamos debajo de ese bloque es la primera instrucción que se ejecuta cuando le damos el botón ejecutar. Cuando el juego inicia, lo que esté en este bloque es lo que va a aparecer ahí, ¿verdad? Entonces nos pide que pongamos la velocidad y que la cambiemos. En este caso, si se fijan, el suelo se está moviendo a velocidad normal. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo muy rápido? Y si vemos el suelo, ahora avanza rapidísimo. ¿De acuerdo? Entonces, con el bloque establecer velocidad, podemos modificar qué tan rápido pasan los obstáculos. Como les gusta, que esté fácil su juego, que esté difícil el juego, ustedes van a poder decidir. Yo voy a ponerle súper rápido, a ver qué pasa. Y le voy a dar ejecutar. ¿Por qué? Ay, se me pasó muy rápido eso. ¿Qué me preguntó? Santiago, dime. Sí, de hecho, yo ahorita estaba jugando y ya estoy en el 7, pero se me atrapó un poquito la página y pues se reinició todo, pero ya estoy en el 7. A mí también se me reinició todo. Sí, si cierran el navegador y vuelven a entrar, se les va a empezar de cero. No, es que... ¿Arriba hay un botón de iniciar la sesión? Ah, es que se reinicia. Ya, sí. Sí, este, no tenemos un botón de guardar, ¿eh? Mucho ojo, porque si se hiciera el navegador o se les apaga y vuelven a entrar, van a empezar desde el inicio. Son 10 pasos y realmente los que ya los hicieron, los van a poder hacer muy rápido nuevamente, ¿verdad? No perdieron tanto tiempo. Pero sí, este ejemplo no tiene botón de guardar, así que si ustedes cierran su, su programa y vuelven a entrar, pues hay que iniciar nuevamente. Ok, ya tengo el paso número 3, ya me dice que van por el 5, por el 7, entonces voy a adelantarme el 4 para alcanzarlos. Me dicen si quieren que vaya más rápido o más lento, ¿de acuerdo? Y ya estoy en el paso 10. Uh, perfecto. No alcancé a ver quién me dijo que el paso 10. En el paso 10 hay algo importante, lo voy a decir una vez, si me pasó eso en el principio. Cuando abro el paso 10 y lo pruebo, me aparece esta ventana, niños, si quieren, por favor, eh, todos volver, voltear a ver mi pantalla, un momentito que estoy compartiendo, al darle, eh, probar en el paso 10 me aparece esta pantalla. Y van a ver aquí que dice comparte tu juego. ¿Sí? Les voy a pedir que los que terminen el paso 10 y tengan su juego listo, que copien este enlace y lo pongan en el chat. ¿Vale? Vamos a compartir nuestros juegos para que todos aquí los podamos jugar y veamos cómo hicieron sus compañeros sus propios juegos, ¿no? Eh, hasta después podemos hacer un concurso del videojuego más creativo o el más difícil. Aquí está el mío. Y que haga más puntos. ¿Vale? Entonces, si gustan, los que terminen ya el paso 10, pueden compartir en el chat su, eh, su enlace de su juego, ¿ok? Bueno, voy a apurarme y voy a llegar al paso 10. Ups, ya me estoy muy para atrás. Profe, yo ya lo mandé. Espero que les guste. Perfecto, ahorita va a revisar. Déjame, voy a avanzar rapidito porque, eh, me van ganando ustedes de un paso 4. Hola, profe, por interrumpirlo, pero ya estoy aquí en mi computadora. ¿Qué sala es la suya? Es la sala 1. Ok, gracias. Ahí voy a entrar. Sale. Ok. El paso número 4, eh, nos dice ¿Qué va a pasar cuando choque con un obstáculo? Y nos pide que, eh, pongamos final del juego. Ahí está también en las instrucciones, lo pueden leer los que vayan todavía por el paso 4. Creo que también es un paso sencillo, son los primeros 5 más muy fáciles. Y aquí, si me choco, game over. Paso número 4, ¿verdad? Ahí está. Paso número 5. Ahora viendo un punto importante, porque ya podemos, eh, empezar a colocar puntos, un marcador, para hacer esto más interesante. Cada que pasemos un obstáculo, eh, nos pide que anote un punto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, voy a irme a anotar un punto, al pasar un obstáculo, y le doy a ejecutar. Y ahora tengo que pasar entre los obstáculos. Listo. Ahí se anotó un punto, y me permite continuar al paso número 6. Eh, ahora, mira si puedes anotar un punto, luego de hacer que Flappy aletee más rápido o más esto. Entonces, nos está pidiendo, eh, el aleteo, que se puede poner, cuando hago clic, es que el pájaro aletea, la Flappy aletea, pero ahora puede hacer que lo haga más rápido o más suave o más fuerte. Estos niños, es muy interesante. En el paso número 10, y modificar esto, te permite hacer el juego más fácil o más difícil. Eh, Ana Camila, ¿tienes pregunta? Eh, sí, profe, ya entré aquí de mi computadora. El problema es que no aparece el link que usted había mandado, aparecen los que están mandando de acá, los suyos. Ok, yo te pongo nuevamente el mío, eh, ay, perdón, déjamelo. Gracias. A ver. Sí, porque como te hace con otro usuario, ¿verdad? El chat quedó atrás. Listo. Ahí ya está acá. Gracias. Vale. Ahora, eh, modifiqué y puse que aleteé muy fuerte, esta propiedad es importante, esto que lo tomo en cuenta, porque miren, le doy un clic y brinca muy alto, o sea, el aleteo es fuerte, lo que hace es que suba más el pajarito. Por el contrario, si le pongo que aleteé una cantidad pequeña, le doy clic y casi ni se mueve. Entonces, eso me permite hacer como que un control más preciso y poder moverlo cuando los obstáculos sean chiquitos o muy cerrados, permite controlar un poquito más el vuelo del pajarito, con la propiedad de, eh, aletear normalmente y le puedo modificar el valor. Esa es una propiedad muy importante que vemos en el paso seis. Le sugiero que la pruebe muy bien en el paso seis para que vean la diferencia entre aletear rápido y aletear poco. Lo va a permitir personalizar su juego y hacer que que sea más divertido, ¿verdad? Número siete. Cuando añade otro bloque en ejecutar, podemos cambiar la escena. ¿Cuál es la escena? Bueno, vamos a ver qué pasa. Si se fijan, normalmente aparece por ahí un fondo como de nubes y una ciudad con un bosquecito abajo, ¿verdad? Entonces, si yo modifico la escena con el bloque establecer escena, ¿cuál será? Bueno, debajo del agua. Y miren, ahora en lugar de ese fondo de una ciudad, ahora sale como un mundo submarino. También tenemos ciencia ficción y es como un paisaje marciano, más bien me parece a mí, ¿no? Como de otro planeta, algo así. Tenemos un fondo de una cueva y ahí se ve oscuro con unas estalactitas. Y también tenemos uno de Santa Claus, si no me equivoco, sí. Santa Claus. Que eso es porque también podemos usar Santa Claus. Hay un paisaje, un paisaje como de un cielo estrellado, así en diciembre, frío. ¿Vale? Entonces, bueno, en el paso siete nos enseña que podemos poner el fondo que a nosotros más nos gusta modificar el fondo y cambiarlo de acuerdo a lo que nos interese más, ¿verdad? Número ocho. Ahora nos está mostrando una propiedad que es al azar. Y eso nos permite que las propiedades de los objetos se modifiquen. Ya no las elijas, sino que el juego escoge la que puede considerar apropiada en su momento. Nathan, pues, hay un perrito la dando Nathan. Creo que es Nathan, no sé bien. Esa es su mascota. Entonces, ok, al pasar un obstáculo, en el paso número ocho, establecer escena al azar. Déjamelo pongo por acá y le comunifico al azar. De hecho, mi juego tenía esa propiedad. Y ahora, miren, cada que pase un obstáculo, anoto un punto, pero también cambio la escena. Bueno, ahí van a ver que se va a cambiar el paso número ocho. Le recomiendo que no se adelanten, chavos, y le piquen al diez para hacerlo, sino que sí hagan los nueve pasos de uno por uno, ¿ok? para que aprendan las propiedades de los bloques. Bueno, estoy intentando hacerlo. Creo que yo soy muy bueno. Pero ahí está. Ahí no puedo. Voy a poner que aleteé más despacio para que pueda yo controlarlo bien. Ya está el truco para poder manejar bien al pajarito, ¿no? El aleteo. Ahora sí, miren, puedo pasar todos los obstáculos con problemas. Y bueno, cada que pasen los obstáculos, cambia el fondo. La escena. Ahí está el de Jueva. El de Ciudad de Noche. Santa Claus. Santa Claus otra vez. El de Ciencia Frición. Ahí lo estoy haciendo. De hecho, estoy rompiendo el récord doce. Llevo doce puntos, trece puntos, porque le cambié el aleteo a muy suave y eso me permite controlar mi pajarito muy bien. Con muchos clics lo puedo dominar bien cómo se mueve. Y así puedo romper el récord. Entonces, esta es la versión para noobs, ¿vale? Aleteo muy despacio para los que somos noobs y no podemos controlarlo bien. Han jugado Geometry Dash. Me recuerdo un poquito ahorita Geometry Dash. Y voy a perder. ¡Pum! ¡Sale! Número nueve. Aquí va por el nueve. Ya tenemos por ahí otro ejemplo. Ya voy a pasar dentro de dos minutitos. Voy a comenzar. A mí, en vez de cambiarme el fondo, me cambia el personaje. Ok. Lo que pasa es que tienes un bloque de cambiar el personaje también. Establecer jugador. Ese cambia el personaje. ¿Vale? Bueno, paso número nueve nos pide que cuando choque con un obstáculo en lugar de que termines el juego vas a poner el bloque de establecer la puntuación a cero del bloque hasta abajo. Establecer la puntuación a cero. Es lo que me piden las instrucciones. ¿De acuerdo? Y bueno, voy a probar el paso número nueve. Voy a pasar, espero poder pasar unos obstáculos. Ahí tengo un punto, pero si choco con un obstáculo no muero. Simplemente pierdo todos mis puntos. ¿Vale? Ahí llevo un punto. Ahí. No, no puedo hacer ningún punto. Ahí está. Me choco y vuelvo a cero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Ya repasé rápidamente los nueve pasos iniciales y llegué al diez. ¿Vale, chavos? En este punto es donde hacemos nuestro juego y podemos poner todos los bloques que queramos, elegir el personaje, elegir la velocidad, el sonido de cuando aletea, qué pasa cuando choco con un obstáculo, qué pasa cuando toco el suelo, qué pasa al darle clic al mouse y va a aletear y tal vez queremos que haga un sonido o a lo mejor lo voy a hacer acá. Cuando haga clic voy a poner que cambie el personaje. Vamos a ver cómo se ve eso. Cuando haga clic aleteo, pero además voy a cambiar al jugador. A ver. Y lo voy a poner que sea al azar y con cada clic va a cambiar mi personaje. Eso se va a ver un poco extraño. Me voy a aumentar esto de tamaño. Ahí. Clic, hada, pavo, perico, submarino, capi, superman, pavo, hada, unicornio, pez, capi. Cada que hago clic mi personaje cambia. Se ve divertido así. También cambia el fondo, cambia los obstáculos. Soy malísimo, pero bueno, el juego funciona, lo que no funciona es el jugador. Ahí nos pasó un conejo. ¿De acuerdo? Y muero. Voy a ir jugando. Perfecto. 12.40, llegó el momento de que voy a empezar yo a abrir sus juegos que están compartiendo los de ustedes para irlos revisando. ya tengo ahí ahora el de Ángela, Luis Enrique, Noc. Le voy a ir hasta arriba para ver los primeros que publicaron. Que fue el de Mauricio. Profe, 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 pruebe el último. Es que lo he estado mejorando. Disculpe. Ok, ahorita te lo he visto. ¿Alguna pregunta, chavos, antes de que empieces a revisar tus trabajos? Yo maestro. Dime, no veo tu nombre, solo veo iPhone 13. Pero bueno, dime. Quería hacer una pregunta porque ya no puedo poner obstáculos. ¿Cómo le hago para poner obstáculos? Era lo único que me faltaba para poder publicarlo. ¿Cómo te llamas? Elías. Dale, Elías, mira, yo creo que los obstáculos no aparecen, pero los obstáculos no los puedes poner. Lo que te pasa es seguramente que no le pusiste cuando se ejecuta, debes de poner el bloque de establecer velocidad porque no está avanzando y por eso no aparecen obstáculos. Ah, ok, ok. Cuando se ejecuta el bloque de establecer velocidad ya iba a empezar a avanzar el suelo cuando los obstáculos iban a empezar a pasar. Ah, ok, vale, muchas gracias. Si no es eso, me dice, pero por lo que me dijiste estoy seguro que eso es lo que falta. Dale, alguien más, menos arriba la bajamos la de Ángel, Ángel, ¿tienes preguntas? Sí, es que cuando yo le doy a iniciar mi mono no se mueve, se queda estático, se queda nomás para arriba y para abajo, no avanza. Ok, es lo que acabo de explicar hace ratito, le debe faltar en el bloque de cuando se ejecuta que es cuando inicia el juego, el bloque de establecer velocidad, por eso no se mueve nada, nada más sube y baja con clic, pero no cambia el escenario, no se mueve, ¿vale? Bloque, establecer velocidad debajo de cuando se ejecuta. Ese debe ser el problema que tiene. Dale, me confirma, por favor, si funciona y si no, para revisemos, pero eso debe ser. Hay más mensajes, uy, muchos mensajes. Excelente, chavos, están terminando, voy a comenzar a revisar hasta donde dio tiempo porque ya compartieron muchos, voy a ver Luis Adrián, ¿estás por ahí Luis? Luis Adrián nos compartió su juego, vamos a ver, fue el segundo que terminó, le voy a dar a ejecutar, y ese código lo pueden compartir, chavos, lo mandan por WhatsApp o algún, algún programa así, ah, mira, igual todo aleatorio, uy, ya perdí, espérame, eso no puede ser que fuera tan fácil, y se lo mandan a sus amigos, ah, qué caray, perdón chavos, soy un poco malo con Flappy Bird y con, por ejemplo, en Roblox, en los hobbies, soy malísimo, soy anti-obie, sale, muy bien, eso ya te quedó, me gustan los aleatorios, son de mis favoritos, profe, yo me pasé tomo rojel en Roblox, ah, eso está bien difícil, me, me, me estresan los hobbies, ok, este es Juan Manuel Pérez, si estás por ahí Juan Manuel, vamos a ver tu jueguito, uy, eso es bien rápido, y suelo de lava, y un Santa Claus, en serio, no, era otra vez, uy, 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 no puedo, ah, mira, le puse sonido al, al hacer puntos, eso se me gusta, oye, eso está padre, rápido, no, cinco puntos, seamos complicados, eh, estuvo bueno, cinco puntos, a ver, veo una mano arriba, pero déjame, modifico un poquito aquí, porque no puedo ver los participantes, me perdió, Diego, tienes pregunta? Sí, este, al hacer el juego completo, como ya lo hice, este, como lo puedo mandar, a amigos, a gmail, y todo eso, lo compartiste en el chat, no, ok, ahí voy, voy a, si quieres, pon atención a la pantalla, que ya tengo compartida, de, de mi juego, eh, paso a 10, lo doy a ejecutar, lo pruebo, y cuando termino, me aparece esta pantalla, sí, y aquí te dice, comparte tu juego, y te da el, el link, de tu juego, y lo ves, el ejemplo, entonces, eh, repito, es el paso 10, ups, bueno, ahí voy a ir para atrás, para volver al juego, es el paso 10, lo modifico, lo de ejecutar, para probarlo, y al terminar de jugar, se aparece esta pantallita, ok, ese es el link, que me están copiando, en el chat, para que los revisemos ahorita, y el link, que ustedes guarden por ahí, jóvenes, y como les digo, pueden mandárselos a abuelita, para que lo juegue, de abuelita, mira mi videojuego, que yo no hice, yo solito lo programé, ya soy un programador, y, este, a sus amigos, a su hermanito, a quienes ustedes quieran, sale, voy a seguir revisando, el de Edgar me gustó, la velocidad estuvo buena, eso de la velocidad me gusta, con Edgar Covarrubias, a ver Edgar, si estás por ahí, vamos a poner tu favorita, lo van a ver, desde Perú, hasta el norte de México, todos los que están ahorita, viendo aquí, el evento, y vamos a ver, Edgar Covarrubias, si, el juego funciona, ah si, mande, oye, me tengo que retirar, porque tengo otra clase, sale Santiago, bienvenido, gracias por estar aquí, espero que hayas terminado, y que te haya gustado, si, gracias, sale, ahí está, el de Edgar me gustó, miren, este, este fondo me gusta, de los obstáculos, que aparecieron aquí, el de Edgar, también le quedó bastante, bastante interesante, seguimos rápidamente, Mauricio, a mí se me complicó, mandar el link, a mí se me complicó, mandar el link, entonces tuve que, copiar letra, por letra, ah, el de Tabasco, tiene el celular, el celular, claro, bueno, este es el problema, las que si tiene, obviamente la pantalla chiquita, el teléfono, complica un poquito, malas cosas, no, Mauricio López, a de Tabasco, Villahermosa, México, de México, de Tabasco, del sur de Tabasco, nos mandó este, hoyito, vamos a ver, ay conejo, aleatorio, ay, espérame, ay no, es el más difícil, Mauricio, le pusiste el, el teo aleatorio, entonces de repente el teo a poquito, de repente el teo a muchísimo, eso, es un juego imposible, está hecho, si quieres jugar, el nivel más imposible, imposible, si yo me pasé 12 de estas cositas, ahí Mauricio López, o Pesa, el juego de Mauricio, lo hizo de la forma más difícil que se puede, entonces si quieres hacer uno difícil, prueben el de Mauricio López, Enoch, estás por allí Enoch, vamos a ver tu jueguito, ah, se metió a otro lugar, pero miren, el que hizo su compañero, fue el de Star Wars, se metió a otro lado, pero también puede hacer juegos de Star Wars, así que bueno que lo mostró él, no solamente podemos hacer Flappy Bird, sino también en este programa que les mostré, yo de code.org, hay muchos juegos, este es de Star Wars, hay juegos de Frozen, hay juegos de plantas contra zombies, de Era del Hielo, hay varios por ahí, bueno, probamos uno más, este es de, pero Fede, ¿cómo, cómo envió mi juego? ok, en el paso número 10, ya lo hiciste, ¿verdad? sí, cuando lo doy a ejecutar al paso número 10, y ya lo pruebo, y lo estoy jugando, y cuando pierdo, te aparece esta pantallita que estoy mostrando, yo ahorita dice, felicitaciones, has completado la etapa final, y aquí dice, comparte tu juego, y te muestra el link, ¿vale? este lo, selecciono lo propio, control C, y ahí está, y si le van a terminar niños, les va a poner, esta pantalla para que hagan su diploma, y le pongan su nombre, y tengan su diploma, que hasta aquí lo pueden imprimir, está bonito, ¿vale? y así tiene un diploma de participación, mande, mande, eh, que tengo una pregunta, ¿cómo se, cada vez que capaz es un obstáculo, usted dijo que podíamos, cambiarle de fondo, y de skin, de, el jugador, pero no sé cómo me puede decir, con mucho gusto, déjame, me preparo por acá, ¿estás viendo mi pantalla? ¿estás viendo mi pantalla que compartí? ¿Diana? Sí, sí, lo estoy viendo. Perfecto, cuando pasa un obstáculo, estoy en el paso 10, obviamente, ¿no? Le puse que noto un punto, pero mira, también pongo, establecer obstáculos al azar, o la escena al azar, o el jugador al azar, ¿sí? Entonces aquí está, cuando pasa un obstáculo, sumo un punto, pero además cambio todo, el fondo, la escena, y el jugador, y también los obstáculos, o sea, ahí tú lo pones como quieras, ¿sí? ¿Lo viste? Aquí está. Sí, muchas gracias. Lo dejo tantito ahí, en la pantalla, para que lo puedas ver. Ya está por ahí, mandando a sus usuarios de Roblox, creo que se llama Elías, ¿no? No sé si Elías es Eliflotito. ¿Te dije tu nombre bien? Sí, sí. Dale, voy a agarrar de los últimos, voy a abrir el de Conrado, ya son los últimos, porque estamos a dos, un par de minutos para terminar. Conrado Ibarra Sánchez, aquí está tu juego, a ver qué tal. Y jóvenes, igual los invito a que vayan abriendo, igual ustedes ahí en el chat, los juegos de sus, ahí está rapidísimo. Estos rápidos me gustan. ¿Qué pasa si me choco? Ah, pierdo los puntos. Es como de carreras, este de Conrado, mira, está padre, pero pierdo todos los puntos. Excelente, Conrado, me gustó. Dos más, a ver, el último que llegó es, Aisha, Aisha Soto, a ver, Aisha Soto, ahí te va tu jueguito, para que veas, todo el mundo va a ver tu jueguito. profe, me quede, en el paso ocho no puedo pasar, o sea. Paso ocho, ok, ya vamos a revisar paso ocho, siete, ocho. ¿Qué fue, Aisha? Ok. Ok, el paso ocho, se pide que, en el bloque de cuando pases un obstáculo, agregues el bloque establecer escena, pero con la propiedad al azar. Aquí lo muestro en la pantalla. Tengo una duda, tengo una duda, ¿cómo se colore los obstáculos en el juego? Para que se vean los obstáculos, tienes que tener, en el bloque de, cuando se ejecuta, ahí debajo de cuando se ejecuta, el bloque de establecer velocidad, Derek. Si no puedes el bloque de establecer velocidad, el piso no se mueve, y no vas a ver nunca obstáculos. Establecer velocidad, cuando se ejecuta. Y ahí está Aisha, el paso ocho, es lo que te faltaba. Establecer escena al azar, cuando pases un obstáculo. Bueno, jóvenes, estamos en el límite de tiempo, nos queda un par de minutos. Y, bueno, los invito a que abran los juegos de sus compañeros, para verlos, y también pues comentar, si quieren ahí, comentar cuál les gusta más. A mí de los que más me han gustado son estos de, bueno, el de Mauricio, que es el imposible. ¿Cuál era el rapidísimo? ¿De quién era el rapidísimo? Este. Este, que fue también que me gustó. De, creo que fue Aisha, ¿no? El quiso rápido. Sale, último, último, último. Ay, no sé quién es, número uno, Adubidi, M Juan J. Nos mandó este. Creo que va a ser el último que voy a abrir, niños. Y vamos a ver. Ah, Ah, cambian los obstáculos. Miren, estos los obstáculos cambian la dificultad. Ya me subió mil puntos. Esto está muy loco. Y cambia la apertura de los obstáculos también. Así que si, ahí se cierran o no se abren. No, está difícil. Perfecto, jóvenes. Comenten en el chat los videojuegos de sus compañeros. ¿Cuál les gustó más? El que es difícil, el que es fácil, el que cambia, el que avanza rápido, el que avanza lento. Y bueno, ya me falta revisar como 12. ¿Alguna pregunta? Chavos, una pregunta final antes de que Camergan, Félix, ¿tienes pregunta? Félix, Félix. No, perdón, se me olvidó el bajar la mano. Ok, fue hace rato. De acuerdo, perfectísimo. Bueno, compañeros, entonces, me da mucho gusto ver el interés. Tenemos 36 36 participantes en este momento aquí con nosotros. Voy a dejar de compartir para poder hacer una captura de pantalla rapidísimo. Oiga, profe. Vale. ¿Tienen algún grupo así de Watts para poder estar al tanto para ver cuándo va a ser la próxima? ¿De Watts? Hay una página de Facebook donde publican los eventos de la red iberoamericana de ciencias, de clubes de ciencias. Ahí donde estamos, todo ese tipo de eventos, ahí los estamos ¿cómo se llama? Promocionando, ¿ok? Yo estoy en Vianemosa, Tabasco y tengo una empresa que se llama Club Baker. Nos dedicamos a dar talleres de robótica, de tecnología como de 3D, corte láser, programación de videojuegos de Roblox, de Minecraft, de Fortnite. También tenemos talleres de Fortnite, videojuegos de Fortnite. Y bueno, a todo lo que se hace con tecnología educativa y ese tipo de cosas nuevas. Y pues ahí podemos estar Club Baker que van a encontrar. ¡Lofé! ¡Lofé! ¿Qué pasó Mauricio? No es una pregunta, pero no quiero presumir, pero yo sé hacer animaciones en Roblox. Ajá. Y eso también, ya es un taller de moderado en 3D, si no me equivoco. ¡Nancy! ¿Tienes preguntas, Nancy? Perdón, perdón. A ver, Nancy tiene la mano arriba. ¿Dónde podría haber de nuevo el S? Porque como yo apenas encendí mi computador, la clase la está viviendo aquí por mi teléfono y quiero, por si tengo alguna duda, para volver a ver la pregunta. Ok, en la página de YouTube de, creo que está Roxana. Sí, en la página de YouTube de la red iberoamericana de clubes, ahí vamos a subir todos los videos para que los vuelvan a ver todas las veces que lo necesiten, ¿no? No sé quién te invitó, no sé quién te invitó, Nancy, pero, ¿cómo te enteraste de este taller? ¿Lo puedes platicar rapidito? Por su página, una maestra de mi escuela mandó el link al grupo y me salió la publicación de su página. Ok, perfecto, yo creo que ahí también cualquier duda, pregúntale a esa maestra, ella sabe bien cómo contactar a todos nosotros y cualquier duda con ellas con quien le voy a dirigirte primero por si no encuentras en Facebook, pero ahí busca tu miss y agradezale mucho por invitar. Sí, profe, yo le quería preguntar rapidito. A ver, rápido y luego Ana Camila, Ana Camila, ¿tienes pregunta? Sí, ¿sabe usted tiene el link de cómo crear un rompecabezas? O sea, un juego de rompecabezas nuevo, o sea, con diferentes imágenes y todo. ¿Rompecabezas de los que se forman una imagen y se dividen en muchas partes y se tienen que armar? Sí, tienes que armar en la computadora, pues se puede en celular y computadora y eso. No, no tengo el link ahorita de eso, te lo debo. Ok, no hay problema, profe, gracias. Gracias. Mauricio, última pregunta. ¿Qué? ¿Mau? Disculpa, profe, te olvidé de bajar mi manita. Ok, entonces, Derek, ¿ibas a comentar algo, Derek? Derek, Eduardo, me pareció, ¿no? Creo que también tenía la mano levantada. Sí, me pareció que hasta había su micrófono. Bueno, chavos, me llamo Daniel Sanobal, de Clubmaker aquí en Villahermosa, Tabasco, en México, en el surio de México. Me dio muchísimo gusto que estuvieran por aquí, espero que les haya gustado y sobre todo que sean divertidos. Pongo el icono de aplausos. ¿Dónde sale el aplauso? Ahí está, aplausos. Y voy a ver, a poner el de Derek, porque Derek está muy entusiasmado, quiere que muestre su juego, Derek. Derek, ponlo otra vez, por favor, en el chat. Ya lo vi, no te preocupes, ya lo vi. Ay, ya no estoy compartiendo. Sorry, Derek, lo voy a abrir por acá rapidísimo. y bueno, niños, hace Santa Claus. Les recomiendo que hablanle Derek, está divertido, es un Santa Claus ahí que va bien rápido volando. Excelente, está muy padre Derek. y nuevamente les agradezco y también pues allí a la Red Libre Americana de Club de Ciencias por la invitación y nos vemos niños, me dio muchísimo gusto verlos, estar con ustedes, que les vaya muy bien y copien su link de su juego, copien el link de la página para que después hagan más juegos y puedan seguir aprendiendo más. Ahora son todos unos programadores y ya pueden dar instrucciones a la computadora para controlar las cosas. Gracias chavos, nos vemos. Ya. Gracias.